es verdad vale que raro no hace rato las esquinas y prácticamente si no se le para descargar inicia vale o ha tenido que tocar el drop y tiene que iniciar no de hecho hay un tío arriba ahí va un pavo conmigo con la metadora o sea con explosiva otra más corre caramelo corre puto me sigue alguien en válido si cojita eso si 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 subiendo 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 ahí se ha quedado tú eso es lo es lo una abajo una abajo aquí conmigo 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 oye pavo te despega ese tú vale un toque ese eh vale un toque ese eh no me mata tío no me mata tío mierda no vamos vale no tengo balas no me lo creo no no vete 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 que pesado tío muy pesado tío conmigo me tengo que esconder un poquillo no tengo putas balas tío no tengo putas balas tío chico aquí reanimando 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 buena bueno y se ha muerto hay otro más no 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 a ver reanime al culo no y además hace todo lo mismo sabes donde lo parió ah es que lo tiene al máximo vale vale entiendo ah pues muy bien hombre ah muy guay mas pasos eh si si hay gente ahora ahí hay un tío aquí 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 hay otro más eh voy no muero hay eso muerto 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 dos muerto dos buenísimo bueno pablo rota 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 y eso hay gente o que si buenísimo otro más ah low gravity eh otro más eh vale este muere porque no puede cargarse esto muere muere cabrón se ha metido se ha metido buena bueno se hace muy divertido con mierda si no que yo ni quiero menuda hostia le he pegado con la pipa tu es cagando es cagando no hay gente es cagando este muñizón eh no tío yo tampoco tengo tío vale hay que ir a invesibilidades arriba vale eh la vas a coger tu la vas a coger tu la has coger antes de cogerla vale 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 no echo a el cogero porque ya he tenido una vale 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 ah 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 voy Se lo ha soltado ¿Has soltado? No se suelta Hay golpazo aquí dentro Espete, yo he subido a por el rifle este Vamos aquí, nada de vida Y mira aquí también Tengo mira a tope ya Muy luego ese ¿Hay más cliente? Oye, aguanta ¿Dónde está? Lo veo Uno se va, uno se va, muy lento Wow Me llevo este edific Está muy cerca eh, nada de vida Comió, comió, comió Muerto Muy buena Vale, le queda una reaper creo que al dos, vale Revienta ese arma eh, lobo Las bolas que tiras eso, tú Es que literal que lo mata de una, tío Vale, gente, en ese edificio Para allí Ahí está, vale Se ha metido ahí arriba Aquí Debajo a mi ajusto Debajo a mi ajusto Vale Las he subido a Zoribin la zona también, vale A nada de vida Muy tocado No lo veo eh Vale, ahí se aparece Ahora lo veremos Tenemos una mina, ahora Es que esta zona, esto lo ha chapado, ahora lo vemos Vale Si queréis algún fusil o lo que sea Vale Eh Detrás Bye Buena Vale, buena Eh Minas al 4 Si, tengo, tengo Ya tengo yo, Pablo Tengo 4 Vale Voy a quedarme aquí un ratillo, vale Que tengo que curarme Si, si, si Vale Ahí va, ahí va Arriba, creo Si, desde arriba A ver si veo una soltera o algo, tío Veis pa allá, me voy a meter un polandrío Asi que prepararse Vale, recarga que tenemos munición infinita Arriba gente Vale Les vamos eh Si, si Ola snipazo arriba, tío Sí, ese es de arriba, ¿vale? Vale, se tira uno Lleva a tiro uno, uno muerto Otro más, buenísima Voy, ¿eh? Cabrón, el nipajo me ha pegado Este para revivir, ¿vale? Han matado a otro arriba, ¿no? Han muerto dos aquí Pero solo he visto dos, ¿eh? Vale, vale En teoría eran esos No sé si acabar la partida con la escopeta Y con la metralladora, tío, no sé Si ves metralladora, avisa, ¿vale? No tengo nada de mejorado Aquí, a metralladora Vale Vale, ya voy full Vale, eh Fondo, ¿eh? Mucha gente Edificio Vale, vale ¿Dónde? Eh, marcado malo Vale, vale, vale ¿Queréis ir, supongo? Sí, se está pegando abajo Sí, se está pegando mucho, gente Llegao Vale, vale, vale Una izquierda 80 vidas Malísima Otra más No, no, no No, no, hay una Hay otra más Se ha metido Está difícil Está difícil ¿Estás en la casa? Sí Muerte Muerte ¡Muerte! ¡Eh, no tiras! ¡No tiras! ¡No tiras la pelota esa, tú! ¡Hostia! Tira, tira para abajo Madre mía, no subáis, ¿eh? No, no subía que haya de referías, tío ¡Muerte! ¿Dónde, tío? Invi ¡Ah, es una mina, tío! Siente Arriba No tengo las minas a tope, tío ¡Muerte! Invi de nuevo Lo veo Buenísima ¡Qué buena, hermano! Ahora que sí ¡Muerte! Un toque, ¿eh? Me disparan el niple Voy No llega bala, tío ¡Vale, he pegado! Buenísima ¡Nos viene, gente! ¡Equilazón, no estás parando el niple! ¡Ahí va! ¿Esto qué es? ¿What the fuck? No lo cambia, tío No lo cambia, tío No lo disparo, no lo disparo Aquí, aquí, aquí No, me moría Se me ha cambiado el puto arma Te la ayuda, ¿eh? Subo No, me moría No, 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 no Sí, tengo una plasma entera ¡Muy bien, los huevos! Vale ¡Wow, qué pena, tío! ¡Hijo de mí! ¿Se me ha cambiado el arma? O sea Bueno, se me ha cambiado El arma Se me ha cambiado todo En plan, ¿qué cojones? De eso luego me he puesto como encima Se me ha buggeado y algo, tío Vale, perfecto ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Tienes aquí una esta! ¡Tienes un montón! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Aguanta! ¡Ve! ¿Es aprecio esto? Voy a apreciar Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy ¿Vos me cargar con eso? Sí Vale Vale ¡Volá! ¡Volá! Ese edificio me dio, creo ¡Volá! ¡Volá! ¡Ah, está bien! ¡Uno, uno por abajo! ¡Volá! Muy Lord ¡Volá! 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 Escuadra, escuadra, escuadra Escuadra, escuadra Escuadra aquí No da ni una Puedo otra, voy Uh, esta armada Vale, aquí, en esta casa No nos vente a plear esto, ahora se va a acabar esto Voy, voy Buah, me da, me da por afu No los veo eh, hay otro, hay otro Voy por abajo eh No, 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 no Vale Vale, uno en toque Hay más gente fuera eh, ojita eso Vale, ahí tenemos a uno marca, vale Muerto Uno conmigo arriba Vale, vente Pablo, vente, vente Otra más arriba, vale Me saco, me saco, vale Buenísima ¿Dónde está el tío? Se ha pirado Me puede irlo animar eh, me puede irlo animar eh Aquí abajo Vamos, se vuelve rápido Ahí va, me voy yo Vale, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente No me quitéis nada arriba, que es mi loot Mi loot Voy eh Vente Pues rápido que se desaparece, rápido Vamos para allá ¿Ya has pillado? Vale Sí, vente, vente cerca No, no, quiero caer esto Vale ¿Vente cerca? Ripple a tope eh, por si quieres Voy Tienes que me matenar Vale, vamo En el edificio creo que hay uno Vale Me dan Le he dado a alguien que está jodido de vida en el otro edificio Vale, vamos a ponerlo un poco a cubierto Estamos aquí un poco desorganizados Vale, corona eh Sí, sí, uno muerto, dos Uno muerto, uno muerto Buenísima Hay que pillar corona eh, gente Tienes escudos ¡Uno muelo, uno muelo! En la casa, en la casa, caramelo ¡Uno muelo! Vale, vale Cuatro segundos, pillo yo la eso, vale Tengo el escudo a tope ¡Pillala, pillala, pillala! Así que se acaba de subir Vale, así que se acaba de subir ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡Conmigo, conmigo! ¡Conmigo, conmigo! Pues la pillo eh, mía, pillada, ¿vale? Bueno, cinco segundos ¡Está recargando, recargando! ¡Buenísimo a mí! Creo que es la partida que menos has hecho tú He muerto diez mil veces